El fin de Israel está cerca, y esto se muestra por medio de una cesta de frutas. En el versículo 4, la opresión es reprobada, y en el versículo 11, el profeta habla de hambre de la palabra. Vamos a reflexionar un poco en el versículo 11. El profeta afirma que, debido a la continua desobediencia, llegaría el tiempo en que sería demasiado tarde para que los israelitas busquen la palabra de Dios en un intento de evitar los juicios divinos. Sucede que sufrimientos profundos a veces estimulan a las personas a refugiarse en las sagradas escrituras. Desafortunadamente, este sufrimiento viene a menudo demasiado tarde para producir un efecto benéfico, un efecto transformador en la vida de las personas. Y esto no ocurre porque el amor de Dios es sacado del pecador. No. Esto ocurre porque el pecador se vuelve tan endurecido en sus iniquidades hasta el punto de desear simplemente huir de las consecuencias de sus transgresiones y no abandonar los caminos impíos, los malos caminos. Así, él entristece al Espíritu Santo más allá de toda esperanza de verdadero arrepentimiento y reforma de carácter. Por eso, aliméntate diariamente de la palabra y nunca tendrás que desfallecer ante las pruebas de la vida. Aliméntate de la palabra y tu testimonio será poderoso y tu fe será cada vez más grande en Dios. Que en este día el Padre Celestial te acompañe y te bendiga.